Hola, si es un video conmigo, hace rato no hago y se preguntarán por qué, ay no, pues, porque hace rato no subo video, no, entonces, pues, eso, ah, me trabé, oh, rezo, ok, antes lo jugaba bien, ahora no sé qué pasó, pero, pero, créanme, yo jugaba bien, no, 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 estuvo trabado y me puse a jugar Pac-Man, bien random, por un video que vi en Tik Tok, normal. Ay no, otra vez? Pensé que me iban a seguir, pero no, parece que todo está bien, casi, no, el rojo me va a comer, no, 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 eso sí que nada me lo esperaba, ya, no, salí por allá, gané, qué susto, pensé que me iban a ganar, sí, no, pero ya salieron todos prácticamente, no, pero me acorralaron de a tres, o sea, terrible, y pues no he subido video porque se viene algo chévere, lastimosamente no va a haber especial de navidad porque no alcancé a hacerlo, no pregunten, es rara la respuesta, así que tengo esto en cambio y el otro video que va a ser chévere porque me lo pidieron mucho, así que probablemente ya sepan de más o menos qué va a ser, no? espero ganar es que no Eso estuvo súper cerca No Uy, 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 uy El rojo me cae mal Muy mal Por sapo Pero ahí viene, él me persigue Entonces no dice nada Y en vez de eso me va a matar Como acaba de suceder Entonces Sí Ok, tengo un plan Pero Ok Puedo meter, no Métete ahí Vamos a que vengan Y ahí corro Hacia allá Y espero Que no me maten No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es? Por poco Ok, voy a dejar el video hasta acá Muy corto Pero sí Porque... Ay, espérate No, todavía 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 puedo ganar No, eso Ah, creo que la cereza Me dio otra vida Creo No sé Me choqué Horrible Bueno, ahora sí Voy a dejar este video hasta acá Y ya Bye